El Palacio de Bellas Artes El Palacio de Bellas Artes Fernando Botero Una celebración Fernando Botero celebra 80 años en el Museo del Palacio de Bellas Artes Con una magna exposición retrospectiva El Instituto Nacional de Bellas Artes A través del Museo del Palacio de Bellas Artes Presenta la magna exposición retrospectiva Fernando Botero Una celebración Del 29 de marzo al 10 de junio de 2012 En ocasión de rendir un merecido homenaje A este reconocido artista colombiano En el 80 aniversario de su nacimiento Fernando Botero Angulo Un artista monumental Cuya extensa obra es reconocido por niños Y adultos de todas partes por igual Es considerado el artista vivo originario de Latinoamérica Más reconocido y cotizado actualmente en el mundo Nació el 19 de abril de 1932 En la provincia de Antioquia En Medellín, Colombia Había querido ser torero Pero cambió la espada por dos pinceles Fue hijo de una familia antioqueña Venida a menos Que vivió dificultades cuando el padre David Botero Quien recorría Antoquia Comprando y vendiendo Murió Dejándola sin mayores recursos A los 15 años En Marinilla Fernando Botero Sorprendió a los suyos Contándoles que iba a ser pintor Lo cual no encajaba muy bien Entre una familia paisa Término utilizado para referirse A las personas nativas de Medellín Se inició como dibujante en el periódico El Colombiano Recibe las primeras influencias De los muralistas mexicanos Diego Rivera Siqueiros Y Orozco Y de sus recuerdos infantiles De las imágenes religiosas Policromadas De los retablos del barroco colombiano En 1952 Decidió probar suerte en Europa Y sin haber salido nunca antes de Medellín Tomó un barco Y se fue al viejo mundo Cuando llegó a Madrid Se matriculó en la escuela de San Fernando De Madrid pasó a Florencia Donde tuvo como predecesor A Bernard Berensco En la Academia de Sonarcos Ahí descubrió el renacimiento italiano Y la pintura del 480 Regresó a Colombia Y realizó su primera exposición En la Galería de Leo Matiz En 1951 Botero participó en 1952 En el Salón Nacional de Artistas Ganando el segundo puesto Con su óleo Frente al Mar Hasta 1955 Su temática eran Los hombres y los caballos En diciembre Se casa con Gloria Sea Y la pareja se muda A la Ciudad de México Donde nace su primer hijo Fernando En México realiza el boceto llamado Naturaleza muerta con mandolina Y al dibujar el hoyo más pequeño Salta a su vista la monumentalidad Y el volumen que surge del juego de las proporciones Con este descubrimiento Que responde a su auscultación plástica De muchos años Nace la semilla de su estilo Basado en la búsqueda de la sensualidad Y la belleza a través de la exaltación Del volumen En los años 60 se dedica a exponer en varias ciudades del mundo Washington, Nueva York, Bogotá, Múnich Son el escenario de sus creaciones y de su vida Pues se instala por intervalos en Colombia Estados Unidos y Europa Las giras, las exposiciones Y los triunfos del artista continúan Pero a pesar de viajar por todo el mundo No se desliga de su patria Y procura participar de alguna manera Ya sea en exposiciones individuales O colectivas De la vida artística colombiana Para cerrar el siglo XX Fernando Botero En una muestra de amor por su tierra Entregó a su ciudad natal Algunas de sus esculturas Para con ellas Vestir de arte americano Se vio la necesidad De crear una plaza al aire libre En donde se le diera el valor artístico Que realmente ameritan estas obras Y este se convirtió En la plaza de Botero Esta plaza fue diseñada Por el mismo Fernando Botero Quien ubicó estratégicamente Sus 23 piezas Dos fuentes de agua que las rodean Y la arborización Las obras fueron fundidas en bronce En talleres tradicionales De Pietra Santa En Italia Donde el artista dirige minuciosamente El proceso de producción de moldes Y vaciados Hechos por hábiles artesanos Que parten de los diseños Que el antioqueño elabora previamente Que el antioqueño elabora previamente Fernando Botero, una celebración, se constituye como la más grande muestra hasta ahora realizada sobre la trayectoria de Botero y será la quinta ocasión que el artista exponga en nuestro país. La primera muestra tuvo lugar hace más de 50 años, regresó en 1989 al Museo Rufino Tamayo y en 1999 al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. En el 2001 fue la última ocasión que presentó su obra en nuestro país en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Se reúnen un conjunto de 177 piezas, entre óleos, dibujos, esculturas en pequeño formato y cinco esculturas monumentales agrupadas en las siete salas del Museo del Palacio de Bellas Artes y en la explanada del Palacio de Bellas Artes. La cura Duría está a cargo de Lina Botero y pretende resaltar los atributos formales de Fernando Botero al tiempo de ofrecer un panorama por los temas que han ocupado su obra y creatividad a lo largo de más de seis décadas de trabajo. La selección de la obra da cuenta del estilo único de Fernando Botero, caracterizado por explorar el volumen y la sensualidad. También evidencia las cuestiones de experimentación formal más importantes para el artista colombiano la técnica, la composición, la forma, la luz y el color. Fernando Botero, una celebración está organizada en diez núcleos temáticos. Obra temprana, América Latina, religión y clero, dibujo y técnica mixta, escultura, el circo, Abu Ghraib, las versiones, la corrida y naturaleza muerta. La exposición está integrada por obras procedentes de colecciones particulares e instituciones, tal es el caso del Berkeley Art Museum and Pacific Freedom Archive de la Universidad de California y la colección de la Fundación Mary Street Jenkins. Como un testimonio documental, la muestra está acompañada de un catálogo que reproduce todas las obras exhibidas y reúne ensayos de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jaime Moreno Villarreal, Juan Gustavo Cobo Borda y Lina Botero. Por primera vez en una edición sobre Fernando Botero, se incluyen cinco cuentos escritos y ilustrados por él, además de una completa biografía y una selección bibliográfica. ¡Gracias! 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 Amigos de Tlamaki TV, hemos terminado de hacer este recorrido de la exposición de Fernando Botero. Los invitamos a que vengan a ver esta exposición, que se encontrará disponible hasta el mes de junio, de martes a domingo. Muchas gracias y los esperamos en una emisión más. Mi nombre es Nancy Estrada y en las cámaras Rubén Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!